¡La rata está saliendo! ¡Ahora! ¡Ya! ¡La rata se va! ¡La rata se va! ¿Por qué te esconde el maldita rata de la cara? ¡Aso veniste, panita! ¡Aso veniste! ¡Fuera! 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 ¡En Nueva York no te queremos! ¡Maldita rata! ¡Nos ganó la pinche vieja! Pero es que como salió vestida la...